A padrina un adulto mayor, tiende tu mano y haz un anciano feliz. Con esta consigna la Asociación del Centro de Vida de los Barrios Nororientales de la Tercera Edad, Atebanor, busca mejorar la calidad de vida de más de 120 adultos mayores. Tenga un padrino para que ellos se sientan protegidos y protegidas por Barranca Bermeja. Estamos pidiéndole a toda la comunidad que nos sienta tu mano y haz un anciano feliz. Esta asociación con 13 años de servicio a la población de Barranca Bermeja, busca en esta ocasión con la ayuda de barranqueños y barranqueñas, cambiar las condiciones de vida de estos adultos mayores. A través de poderles dar a ellos un kit de aseo, un vestido, unas sandalias, cosas que ellos necesitan muchas veces más que un platico de comida, donde lo pueden conseguir al lado o a la vuelta de la esquina donde vive. Con útiles de aseo, ropa, enseres, calzado, usted podrá ayudar a esta asociación a cumplir su objetivo. Hemos recibido una aceptación única, una excelente. Dios ha de bendecir a todas estas personas que se han vinculado con esta campaña y les ha de multiplicar todo lo que nos han entregado. Usted puede hacer llegar sus aportes al 1 de mayo diagonal a la escuela 26 de marzo o llamar a los números 311-837-7788 o 313-372-3057. Su aporte es importante.